Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu voz me clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad y descansaré Y en tu poder pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia abunde la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiará A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad y descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu Que tu espíritu me guía sin fronteras Que tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me guía sin fronteras A donde tú me guía sin fronteras Tú me llevas más allá Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia A donde tú me guía sin fronteras 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 A donde tú me guía sin fronteras